vamos porque ahorita vamos a entrar en una parte ya más práctica, maestro Pedro entonces usted considera que el maestro, si, 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 la checumbia, checumbia también, lo grabó yo pienso que ha sido uno de los percusionistas más afortunados de que siempre confía, confía, me llama, es mi gran amigo, gracias a él, de aquí le doy las gracias por invitarme estuvimos en la oficina del Checo hace unos días y estuvo ahí, es que Pocho Pérez es un amigo de nosotros y entonces nos invitó, allá estaba Juan Piña, cantó Charlie Gómez, bueno, unos Willy Calderón, varios ahí cantaron y Checo nos saludamos y yo, de aquí también tengo que reconocer que Checo Acosta tal vez recogió la... bueno, no es lo mismo, no vamos a comparar a Checo con Joey, pero Checo ha recogido la música tradicional y graba con Millo y mantiene la tradición carnavalera, entonces, reconocimiento, yo estuve jurado tres veces en el Festival de Orquesta del Carnaval de Barranquilla le entregue el Super Condo de Oro, yo se lo dije ahí, le tomé fotos, en fin entonces, Checumbia, quien no venga a Colonia, Che Mapalea ven, venita, ven, que va a empezar el Mapalea Mapalea, seis octavos, entre otras cosas, quienes vengan a Barranquilla pueden contactar a un experto de esos que se llama el rey momo se llama creo que se ha pedido cáceres ayer uno negro el que va a decir que fue el rey momo hace entonces él tiene unas danzas de mapalé con sus hijos y todas esas cosas entonces él conoce bastante más vale hay varios pero pero también bueno preguntemos de dónde tuvo influencia del mapalé por ejemplo no para combatar en la escuela experimental de toron cocina un tiempo donde todos los que estaban ahí desde eduardo martínez el maestro batata estaba marco si estaba todavía estaba dario castro estaba entonces tú estabas y en la escuela habían cinco o seis tambores y todos estaban llevando una cada una su célula y la parte más pedagógica y más práctica es estar montado bueno piense aprovecho esto porque algunos músicos de la costa esto lo digo con el mayor respeto si claro el caribe colombiano donde está la raíz de todo esto pero a muchos nos tocó aprender en bogotá con gracias bueno él fue el maestro de dani garcet de un servicio de mono millo de bueno yo me acuerdo que ellos ellos cuando ya nosotros íbamos allá yo tocaba en el valet nacional de colombia con pablo y dani y dani y dani tenían 6 7 años y y batata vivía en la casa de ellos ellos se iban dormían allá porque tocaban con la puya loca y después de ahí ellos 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 los cogía la mano y 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 la formación musical integral sí 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 porque entonces después de bogotá qué pasó usted se vino para barranquilla después de mucho tiempo ahí viene la parte de la influencia llanata yo a mí se me pasó al comienzo decir que aquí en barrio paraíso bien unos amigos quedan aquí dos malos carlos malo en familia de nando mal primo de nada de nando malo entonces nando tocaba salando tocaba ronando tocaba llenando hablando de los carlos y yo era un vallenacero y siempre ellos me venían a buscar para que le tocara la conga y ahí pasó el tiempo y cuando ya están en Bogotá de carlos maduraba un tema que se llama a una sirena cuenta con un barco viajero y después pero otro que se llama y estando allá yo me vengo a pasar unas vacaciones y carlos malo tenía la agenda pero llena llena y me dio por qué necesito va a ajustar el conjunto que necesito que yo quiero por plazo yo dije bueno listo fui aún a la buena campaña en este baile ya tocar un baile y me quedé ya no olvido y me llevaba y me he quedado aquí en barriquilla con la parte vallenata y comencé a entonces ya a grabar percusión folclórica y a grabar tumbadora y ahí comienza la fusión de comúnmente la parte folclórica a los vallenatos de santos jamaquiao que no tienen nombre no se sabe si es paseadito o si que pero es un ritmo se llaman sabrosura sabrosura una cosa comienza a grabar con fariorti comienza a grabar con el maestro Jorge Oñate fue el primero que me invitó a grabar en la parte vallenata con tambores el maestro Jorge Oñate gracias a a un compositor que dios lo tenga en su santa gloria el maestro Romualdo Brito claro claro por recomendaciones de él él grabé con el Oñate después que el Gragbe Oñate me llaman todo a grabar pam 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 aquí y aquí entonces ya me mandaban dos pasajes Vente para Valle de Dupar para que grabe, entonces me iba a las 4 de la mañana a las 8 en el estudio, terminaba de grabar y me regresaba, a veces me quedaba hasta el día siguiente, hasta después de tener, de grabar con Peter, pegar con Peter, todas las producciones que hacía Chelito con el maestro Iván Villazón, también pasó que fui a hacer un, o sea grabamos un tema que dice que es simple, pero que no podía hacer. Carnaval de Barranquilla, ay 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 mamita mía, que si pero con flautemillo, y fui, y eso lo soltaron un lunes, el jueves estaba pegado y enseguida tenía que tocar en que la coronación de la Reina en Cartagena, venga yo gripe para que usted y tal, fui y le hice un taller a los pelados, al maestro Castilla, al de la caja, ¿Cito Castilla? No, al Augusto Guerra, era el cajero de Augusto, Ale Jiménez, a Betico Concelia, a Miguimillo que fuimos, pa pa, montamos la canción, nos fuimos. Eso duró cuatro años, tanto estaría en la convicción, entonces ya tú cuando estás con una agrupación grave, comienzas a acoyarte con las demás agrupaciones, bueno y ahí hice un tour con toda la nueva ola, que grababa con Peter, con Silvestre, con Jorgito Celedón, con Binomio. Pasto Pedro Tapia, si usted ha tenido la oportunidad de grabar con muchos artistas, cuéntele a Colombia y al mundo el secreto de las grabaciones, de lo que es el concepto, bueno de tocar afincado, porque hay muchos músicos que también son buenos intérpretes, pero a la hora de grabar no tienen el concepto de la máquina, bueno estamos hablando de conceptos muy técnicos musicales, entonces cuál es el secreto, a ustedes les dicen, hey cerrado, o reparta, coma, etcétera, cuéntenos secretos de las grabaciones con los grandes artistas. Bueno, yo he sido un afortunado de que los que me invitan a grabar me dan responsabilidad y dicen, lo que tú sientas, tú eres el que sabe, y yo, yo, no, pero para mí lo que tú quieres que yo te plasme y tal, es bacano, y tal. Aprendí mucho de grabaciones del maestro Luis Polo, Luis Francisco Polo de las Salas, porque grabando con él yo le decía, maestro vamos a hacer esto aquí, pero yo quiero que este tambor vaya aquí pero con otra sonoridad, y dicen, ah, ok, podemos hacer este cerrado y después podemos hacerle este haciendo un ensamble ahí cortico, una célula rítmica, y después, maestro, lo que usted quiera, y él me enseñó a visualizar, a ver los colores de los tambores, y me decía, yo me metí en el viaje de ver colores, escuchar sonidos, y a medida que uno vaya grabando, uno va sintiendo y se va metiendo en el concepto de cuándo tienes que ir cerrado, cuando te tienes que abrir, no excesivamente, como hace uno percusionista que yo, pero yo, personalmente, mi concepto es menos, más, hacer las cosas en su momento, cuando tiene que ser, y cerrarme cuando tengo que aparecer en el momento, y así como, como, muy mágicamente, lo que estamos haciendo, entonces, yo pienso que ese es el éxito, no, no está a limitarse, sin, sin tener, eh, el concepto y el conocimiento, sino, lo que te digo ahora, al menos, es más, haciendo... ¿Sabes que es distinto una grabación a un toque en vivo? Totalmente, claro. El toque en vivo, tú puedes repartir, soltar las manos donde quieras, incluso, también en vivo, tienen que tener su, su espacio donde va cerrado, y su parte donde, donde el tamborero se tiene que lucir, o demostrar, aquí estoy haciendo presencia, eh, como tal.